Salta! Aaaaah Pasa luego! Pasa el otro nivel! Muere! Ya Ahora si que si Aaaaah! Pero! Ya, ahora si que si Estupido micrófono Ahí esta! Y ahora si Por el amor de dios salta! Bien! Ya aquí toman ese Cabezas a este Aca Y esperamos que se devoltece Saltamos por esta plataforma Y ahora esperamos que la cafetera Tira los murciélagos y se devuelta Ahora aca! Uuuu! Uuuu! Uuu! Solta! Bien! Vamos bien! Vamos bien! Tan 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 bueno no era tan complicado bueno ahora yo lo digo esto Ahora que... ya me lo sabía y esto como es como... ah ya aquí ustedes 1 2 2 1 2 2 2 2 3 ahi esta no la embarré va a tener que matar de nuevo como si ya la habia pasado? como? no me voy a acordar como esta mal la memoria y a ver obviamente para este salta salta bien aqui hay que tomar un vuelo ahi esta aqui se lanza salta ahi no se caen ya a ver vamos espero que ahora me resuste salta ya aqui toman a este ahhh por que traigo esa piedra? eso esta hasta aqui ya vamos bien salta 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 y tomamos este ponemos la piedra ahi por aqui tomemos el vuelo y la pasemos vamos bien vamos bien la 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ole! Ya, ahí está Ahora acertan Vieron bien con lo que hizo, ¿no? Ya, si no Detrocedan el video Acertan acá Y comen la cosa aquí Y tiran la piedra para acá Para Te dan un cabezazo Y la pedra va a llegar aquí donde está ahora Y Llegamos a la puerta Ya, vamos bien Vamos bien Aquí hay que matar a estos dos Bonitos Uhhh ¡Suelta! 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 Y ahora ponemos una bomba para que muera ¡Ay! ¿Qué soy? ¡No! 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 No No, no ¡Está bien! Está bien ¡No! Me salió un trabalho No! Está bien No, no Hay otra forma mejor de hacerla pero la hice de la peor forma la pasé eso no era la forma de pasar esa pero me resultó porque se repite tanto este tema no me acuerdo bien que es lo que se hacía aquí improvisado soltamos aquí la cajita la embarré por estar cantando la canción y ahora si la vamos a concentrar y aquí saltamos en este la corremos ponemos una bomba saltamos aquí tiramos esa parece que eran dos si eran dos y aquí hay un truquito va a llegar acá saltamos y llegamos aquí esta vaca esta vaca tiramos esa ahí saltamos aquí ponemos esa ahí saltamos acá y saltamos caemos pero ya Ya se, para no morir nuevamente, corremos esta hacia acá, montamos esa, y aquí, ah ya, tiramos esa ahí, y saltamos acá, ponemos esa ahí, y llegamos, y acá solamente, tiramos esas, acá, saltamos aquí, y llegamos, si no fuera porque, caí estúpidamente, dura, va, todo got back, ya ver, uh casi, corre corre corre, corre corre, 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 Ahora tengo que matar al otro, que si no... Pero si le pegue un cabezazo... Le pegue antes que él me golpeara a mi... ¿Qué hagan? No, 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 no...